Bueno, hola, buenas noches. Voy a hacer los ejercicios de la segunda tarea de la semana, que son el 35, el 36, como veis ahí, el 37 y el 38 del libro base. Vamos a empezar por el 35. El ejercicio 35 nos dice que representemos en la recta real los siguientes números. Lo siguiente es pares de números. Y nos pide que calculemos la distancia que hay entre ellos. Bueno, voy a dibujar la recta así, a mano alzada. Aquí tenemos el cero, apartado A. Tenemos el menos uno y el menos cuatro. El menos dos, menos tres y menos cuatro. Para que se vea bien, pongo dos divisiones de cuadrícula por unidad. Bien, los puntos están en menos uno y en menos cuatro. Tenemos que calcular la distancia entre los dos puntos. Bien, esto es la recta de los números reales. Entonces, vamos a llamarle distancia entre menos cuatro y menos uno. Esa D significa distancia. Bueno, como veis, la distancia se puede medir directamente en el gráfico. Es una, dos y tres divisiones. Sin embargo, voy a recordar cómo se define la distancia mediante la operación de valor absoluto de la diferencia. Es decir, bueno, en general, si tenemos dos números, que sean A y B números reales, pues entonces la distancia entre A y B se define como la diferencia en valor absoluto de uno menos otro. Es decir, lo mismo podemos poner la resta al revés. Da igual. Por eso extraemos el valor absoluto. En este caso, fijaros que la distancia entre menos cuatro y menos uno, pues es, según la definición, menos cuatro menos menos uno. El opuesto de menos uno es uno, ¿verdad? La resta es la suma con el opuesto. Pues es el valor absoluto de menos tres, que es tres. Como debe ser, ¿no? Contando el número de divisiones que hay entre un punto y otro. Bien, este es el apartado B, entonces el B... Vamos a dibujar los puntos de otro color. Esto es menos tres coma cinco en azul. Y cuatro coma cinco, pues sería... Este es el uno, el dos, hasta aquí, el tres, cuatro, cinco y seis. Pues bien, el punto cuatro coma cinco estaría aquí. Por lo tanto, la distancia... Este es el punto menos tres coma cinco, ¿no? Y este es el cuatro coma cinco. Así que la distancia entre menos tres coma cinco y cuatro coma cinco, la longitud de este segmento... Esto es lo que es la distancia. Pues será distancia entre menos tres coma cinco, lo escribo aquí abajo, y cuatro coma cinco. Cuando son decimales los números ya no podemos contar fácilmente divisiones. Entonces aplicamos la definición. El valor absoluto es la resta. Darnos cuenta de que los menos cuatro coma cinco, cinco y menos tres coma cinco son menos ocho. Y por lo tanto, el valor absoluto de menos ocho es ocho. Esta es la distancia. Es siempre un número positivo. Se define así como un número positivo. Bien, este es el treinta y cinco, entonces. Ahora vamos a hacer el número treinta y seis. Voy a comentar el ejercicio número treinta y seis. Que pide que escribamos en forma de desigualdad los siguientes intervalos. Y pide también que los representemos gráficamente y que los clasifiquemos. Se entiende que quiere decir que digamos si son abiertos o cerrados o semiabiertos. Bueno, el apartado A es el intervalo de dos a cuatro. Dos es el extremo inferior y cuatro es el extremo superior. Entonces, esto es el conjunto de números reales. Estamos en la recta de los números reales. que cumplen que x, esos números, cualquiera de ellos, sea menor que cuatro y mayor que dos. ¿Vale? Es una forma de describir el intervalo. Aquí hay infinitos números. Es un intervalo abierto por ambos extremos. Por la izquierda y por la derecha. Si dibujamos la recta numérica, un esquema de la recta numérica, lo hago a mano alzada, pero vosotros hacedlo mejor con una regla. Yo lo hago así para ir más rápido a la hora de hacer la grabación. Si esto es el cero, esto es el uno, esto es el dos, esto es el tres, esto es el cuatro. Pues bien, del dos al cuatro, excluido el dos, vamos a excluir el dos. Así que lo pintamos, dibujamos el círculo sin pintar. Y excluido el cuatro, también, borramos el interior. Y todos los puntos que están entre dos y cuatro forman parte del intervalo. ¿De acuerdo? Este es el intervalo, lo podemos llamar y de y suba. ¿Vale? El intervalo y suba. Muy bien, ahora vamos a representar el intervalo y del apartado b, llamémosle y subb, es el intervalo entre menos uno y tres, incluyendo este símbolo, el paréntesis cuadrado, indica que se incluye este extremo. El paréntesis normal indica que se excluye el extremo, el tres. Pues esto en forma de desigualdades sería, no tanto el conjunto, aprovecho para notar todo el conjunto para describirlo, es el conjunto de números reales de tales que x es menor que tres y es mayor o igual que menos uno. Este es un intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Bien, pues ahora vamos a representar la recta numérica. Si este es el cero, menos uno está aquí y el tres, contamos cada unidad con dos divisiones de la cuadrícula de fondo. Entonces, el menos uno se incluye en el conjunto que tomamos y el tres no se incluye. Está abierto por la derecha. Por lo tanto, todos los números que son infinitos, números reales, que son mayores que menos o iguales que menos uno y menores que tres, forman el conjunto intervalo semiabierto o semicerrado entre menos uno y tres, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Bueno, ahora voy a pasar página y voy a explicar cómo se hace el c y el d. El c es de menos dos a infinito, todo abierto, por la izquierda también. Bien, el intervalo c es de menos dos a más infinito. El infinito siempre se coloca un intervalo abierto, por razones obvias. El infinito no es un número, propiamente dicho, es una abstracción a la que no podemos llegar de manera, de manera, digamos, alcanzar como cualquier otro número. Bien, pues a ver, ahora vamos a poner esto en forma de desigualdad. desigualdad es el conjunto de números reales, tales que x, tales que x sea menor o igual, menor o igual, perdón, menor, estrictamente menor, que menos dos. Me equivoco. Estrictamente mayor, ¿verdad?, que menos dos. Todos los números a partir de menos dos, excluidos menos dos, forman parte de este conjunto. Es una semirrecta que nace en menos dos y incluye todos los números mayores que este número, que es el extremo inferior. semirrecta, es una semirrecta, que nace, bueno, que va de menos dos a más infinito. Vamos a dibujar un esquema de la recta numérica, esto es R. Si esto es el cero, aquí tenemos el menos uno y aquí tenemos el menos dos. Y aquí tendríamos el más infinito, ¿no?, a distancia infinita. Entiéndase bien lo que quiero decir. Una recta no tiene ni principio ni final. Pero la abstracción de ese principio y ese final es el más infinito por la derecha y el menos infinito por la izquierda. Bueno, pues entonces, desde menos dos, pintamos el punto, no pintamos el punto, quiero decir, lo dejamos vacío porque indicamos que no vamos a tomar el punto menos dos, lo vamos a excluir del conjunto del que estamos hablando, de esta semirrecta, y todos los demás puntos sí que los tomamos. La flecha indica que continúa hasta más infinito. Bien, a ver, ahora, el otro ejercicio es de menos infinito a uno. De menos infinito a uno. El intervalo de, que también es una semirrecta, va de menos infinito a uno. Y el uno se coge. Ahora el uno está dentro del conjunto. Bueno, pues esto es el conjunto de números reales que cumplen que x sea menor o igual que uno. Fijaros en la desigualdad débil que le corresponde al paréntesis cuadrado, según la convención que hemos explicado en clase. Muy bien, pues ahora falta dibujarla, falta dibujar este conjunto de puntos de manera esquemática. Esta es la recta de los números reales, aquí tenemos el menos infinito, la distancia infinita de cualquier punto. Y el uno está aquí, entonces partimos del uno, y el uno, el lugar, el uno sí lo cogemos. A diferencia del caso anterior, que no cogíamos el extremo, ahora lo cogemos. Y lo cogemos porque la desigualdad es débil. Esta desigualdad menor o igual que uno es una desigualdad débil, no es fuerte o estricta, como en el caso anterior. Bien, pues ya está. Este es el ejercicio 36. Ahora, en el ejercicio 37, nos piden que lo hagamos al revés, que a partir de estos gráficos escribamos los intervalos y que los clasifiquemos. Que digamos si son abiertos, cerrados o semiabiertos. No sé si hacerlo aquí. Esto es 0, menos 1, menos 2. Esto es 1, 2, 3. Lo voy a hacer aquí en rojo. Pues bien, este es el intervalo que va desde menos 2 hasta 3. Está abierto por los dos extremos. Es un intervalo abierto. Intervalo abierto. En este otro caso, el intervalo va de 0 a 2. Está abierto en 2 y está cerrado en 0. Por lo tanto, este intervalo se indica así, de 0 a 2. Entonces está abierto. Es un intervalo semiabierto. O semicerrado. Cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Es decir, el 0 sí forma parte del conjunto, pero el 2, que es el extremo superior, no. Bien, el C, este es el 2, y aquí tenemos el más infinito. La flecha indica que cogemos todos los números mayores que 2. Fijaros que está excluido el 2 porque no está pintado el punto. Por lo tanto, pondríamos de 2 a más infinito. Así. Esto es una semirrecta abierta por el origen, que es el 2. Y este otro también es una semirrecta. En este otro caso también tenemos una semirrecta. Aquí tenemos el 2 y aquí el 3. Formada por todos los números menores o iguales que 3. Digo menores o iguales porque el punto está pintado, lo cual quiere decir que el origen de esa semirrecta, el 3, también forma parte del conjunto. Que tomamos. En todos hay infinitos números reales. En todos los intervalos de la recta numérica. Infinitos números reales. Por poco largo que sea el intervalo, siempre hay infinitos números. Lo cual es una cosa curiosa, ¿no? ¿Cómo es posible? Eso se preguntaban los antiguos matemáticos. ¿Cómo era posible que si un intervalo era más corto que otro, en los dos cupiesen infinitos números? Por igual, infinito en uno y infinito en otro. Son cosas curiosas del infinito, cosas que no es la única ni mucho menos. Pero los especialistas en topología de la recta se afanan en delucidar y en preguntarse cosas del estilo. Por lo tanto, mediante propiedades, teoremas y definiciones y teoremas, se pretende ir avanzando en cualquiera de los campos de las matemáticas. Este es un campo muy interesante, el de la topología de la recta. Bueno, vamos a hacer ahora el 38. Dejo estos comentarios y paso a hablar del 38. ¿Cómo podemos representar gráficamente los siguientes entornos? Voy a explicar lo que es un entorno, ejercicio 38, un entorno abierto, se entiende que es abierto, un entorno de un punto, vamos a llamarle A, y de radio R, por radio entendemos la amplitud. Es el conjunto de puntos X que están en un intervalo centrado en el punto A, es decir, que la distancia de estos puntos A sea menor que el radio del intervalo. A esto le llamamos entorno del punto A con radio R. Bueno, puede suceder, fijaros que es abierto, es abierto, por lo tanto, también podemos poner esto en forma de intervalo, es el intervalo que va de A más R a A menos R. Un intervalo abierto. Bien, ahora, también tengo que deciros que se llama entorno reducido de un punto. Ay, Dios mío. Bueno, estaba diciendo que un entorno abierto, por supuesto, reducido, se llama reducido, si de un punto A, radio R, se escribe así, con un asterisco, pues es el conjunto, el mismo conjunto de antes, ese intervalo, pero excluyendo el centro, que es el punto. Esto se llama entorno reducido. Bueno, entonces ahora se trata de interpretar lo que nos dice el ejercicio 38. Es el intervalo, fijaros, el intervalo reducido del punto 1 y radio 4. Vamos a ver, vamos a ver, ¿hay que representarlo? No lo sé. Sí, representa gráficamente. Rata 2A, entorno reducido del punto 1, esto es un asterisco, cuando está el asterisco, hablamos de entorno reducido, excluyendo el centro. Y radio 4, entonces esto es el conjunto de números reales, tal es que la distancia de X a 1 sea menor que el radio, que es 4. Este es el radio. Este es el punto. Por lo tanto, esto lo podemos poner también así. Si queréis, el libro os lo explica muy bien también. Y hay varios ejemplos. La distancia, ya sabéis que es la diferencia en valor absoluto, de X y 1, en este caso. Y por lo tanto, me olvidaba una cosa, y es que hay que excluir el... hay que excluir el 1, ¿no? Esta barra al revés, indica que excluimos el 1. Bueno, esto también se puede poner así. Lo que os decía hace un momento. A excepción del 1. Bueno, esto que es realmente en el lenguaje de intervalos... ¿Qué quiere decir? Pues que si dibujamos la recta, la recta numérica, el punto 1, pongamos que está aquí, y el radio es 4, ¿no? 1, 2, 3, 4... Entonces, este es el 2, este es el 3, este es el 4, y este es el 5. Pues el intervalo va de 5 a 1, 2, 3, 4 divisiones. Va a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Podemos representarlo también así. Este es el centro, que también tenemos que excluirlo. Vamos a excluirlo, porque es un intervalo traducido. Bueno, pues ya está. Todo lo demás lo incluimos. Todo esto que estoy marcando en grueso, esta línea gruesa, indica que cogemos los infinitos números reales que están ahí. Lo demás no lo cogemos. Lo podemos poner así para que se entienda bien. Pues este es el entorno reducido de 1 con radio 4. Bueno, vamos a hacer ahora el apartado B. El apartado B es el entorno no reducido del punto menos 3 sin radio 1, sin el asterisco. Menos 3 es el punto y el radio es 1. Entonces esto es el conjunto de números reales, tal es que la distancia de estos números a menos 3 sea menor que 1. Por lo tanto, lo podemos poner así. El valor a distancia es la diferencia entre x y menos 3. Esa diferencia tiene que ser menor que 1. Por lo tanto, vamos a ver cuál es el intervalo que supone eso. Veréis que va de menos 4 a 2. Vamos a ver por qué. Lo voy a aclarar aquí. Démonos cuenta que el valor absoluto de un número, vamos a llamarle i, se define así. Es i si i es mayor o igual que 0 y es menos i si i es negativo. Si es positivo, se queda igual. Si es negativo, se le cambia. Si escribimos su opuesto. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 3, menos 3 es negativo, ¿no? Por ejemplo. Pues, estamos en esta parte de la definición, entonces el menos delante quiere decir hacer el opuesto de menos 3. Por lo tanto, menos menos 3 es más 3. El valor absoluto de menos 3 es 3. En cambio, el valor absoluto de 4, como 4 es positivo, ahora estamos en la parte superior de la definición, en la línea de arriba, aquí, i es igual a 4, por lo tanto, se queda igual a 4. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿qué pasa con el x menos menos 3? Esto, que tiene que ser menor que 1, quiere decir que si x menos menos 3 es positivo, esto es menor que 1. Y si es negativo, hacemos el opuesto, ¿no? Tiene que ser menor que 1. De la línea de arriba vemos que x más 3 tiene que ser menor que 1. Luego, x tiene que ser menor que 1 menos 3. Es decir, x tiene que ser menor que menos 2. ¿Lo hago bien esto? Y de la línea de abajo, lo voy a hacer en verde, esto es lo mismo que escribir menos x más, cuidado que aquí hay un signo menos, menos 3. Esto tiene que ser menor que 1. Por lo tanto, menos 3 menos 1 tiene que ser menor que x. Es decir, x tiene que ser mayor que menos 4. Así que, por un lado, x es mayor que menos 4 y por el otro es menor que menos 2. Aquí me he equivocado, como veis. Esto va de menos 4 a menos 2. Este es el intervalo. Entonces, fijaros en una cosa. En el centro del intervalo tiene que estar el punto menos 3. Este es el punto medio. El punto medio es como se calcula. Vamos a ver si funciona. Es la semisuma de los extremos. Y efectivamente da menos 6 dividido entre 2 a menos 3. ¿Vale? Entonces, menos 3 más 1 es el extremo superior, es menos 2. Y menos 3 menos 1, que es el extremo inferior, es menos 4. Pues ya está. ¿Cómo lo representamos? De menos 4 a menos 2. No, me parece que ya no hace falta hacerlo, pero bueno, lo voy a hacer. De menos 4. Y aquí tenemos el 0. 1, 2, 3 y 4. Ahí tenemos el 4. Y el menos 4 a menos 2. Pues de menos 4 a menos 2. Haciaríamos los puntos porque siempre son, un entorno es un intervalo abierto y este sería la representación de lo que hemos hecho antes, ¿no? el entorno abierto de menos 3 a 1. De menos 3 con radio 1. Menos 3 con radio 1. De acuerdo, que esto es la recta de los números reales. Aquí me he equivocado de letra del apartado y esto no es, veo ahora que no es la B, sino que es la C. Es el apartado C. Este era el apartado A. Estoy revisando el apartado A porque fijaros que según lo que acabo de decir, el punto medio es 5 más menos 4 partido por 2 sería un medio y esto no puede ser. El punto medio no puede ser un medio. Aquí hay un error de cálculo que voy a corregir. Creo que está aquí. El error es un... Esto es un menos 3. Tiene que ser un menos 3. Si os fijáis, el punto medio tiene que ser 1. Punto medio, vamos a ver ahora, menos 3 más 5 dividido entre 2, la semisuma de los extremos, efectivamente, ahora sí, es 1. Es 1 más 4 es 5 y 1 menos 4 es menos 3. Tenía un error en lo que he dicho arriba. aquí. Esto lo he hecho para el apartado C. Vale, esto ya está. Esto está bien. Había escrito mal esto. Es un intervalo. Este entorno va de menos 3, del punto 1 con radio 4 va de menos 3 a 5. Antes lo había escrito mal. Ya lo he corregido, entonces. Queda corregido. Ahora vamos a hacer el B. Me había confundido con una cosa que tengo aquí en el papel escrita para el otro apartado. El apartado B se refiere al entorno del punto menos 1 y radio 2. Este es el radio y este es el punto y este es el punto El punto B. Bueno, pues este es el conjunto de números reales que cumplen que la distancia de x a menos 1 x menos menos 1 tiene que ser menor que 2. Esta es la distancia de x a menos 1. ¿Vale? la olvidéis que se define como la diferencia en valor absoluto. Muy bien, pues. Ahora voy a hacer lo mismo jugando con la definición de valor absoluto porque conviene que os acostumbréis a ella. Esto implica que según la definición de valor absoluto por la definición de valor absoluto tenemos dos posibilidades. Si el opuesto de menos menos 1 es ya sabéis x más 1, ¿no? Por un lado tenemos eso y por otro es menos x más 1 menor que 2. Esto es así si x menos menos 1 es positivo o cero y si es negativo pues tenemos la otra posibilidad. Entonces de aquí se desprende que x tiene que ser menor que 2 menos 1 que es 1 y de ahí se desprende que menos x menos 1 tiene que ser menor que 2 luego menos x tiene que ser menor que 3 y por lo tanto menos 3 tiene que ser menor que x luego x tiene que ser mayor que menos 3 por lo tanto el intervalo va de menos 3 a 1 vamos a comprobarlo si es así buscando el punto medio que tiene que ser menos 1 punto medio es la semisuma de los extremos y efectivamente esto nos da menos 2 menos 2 dividido entre 2 nos da el centro que es 1 que es menos 1 correcto menos 1 más 2 es 1 1 es el extremo superior y menos 1 más 2 perdón menos 1 menos 2 es el menos 3 que es el extremo inferior y ahora nos queda para acabar el apartado D que se refiere al intervalo reducido de 0 con radio 3 este es el radio este es el punto vale este está centrado en el 0 en el intervalo y por la definición son todos los puntos que cumplen que x menos 0 sea menor que 3 eso quiere decir evidentemente que sumando 3 unidades al 0 el extremo superior es 0 más 3 3 y restándole 3 unidades es menos 3 es decir es el intervalo de menos 3 a 3 me olvido de una cosa siempre aquí en los intervalos reducidos tengo que borrar un momento esto porque tengo que excluir tenemos que excluir el 0 vale excluir el 0 es lo mismo de antes pero excluyendo el 0 es decir de 0 menos 3 a 0 más 3 pero excluyendo el número 0 es decir de menos 3 a 3 a más 3 excluyendo el 0 dibujamos la recta numérica la recta de los números reales y aquí tenemos el 0 pongamos que aquí está el 0 pues aquí tendremos el menos 1 menos 2 menos 3 y aquí el 3 y aquí el 3 3 bueno el 0 lo vamos a excluir así que lo vacío también vacío los extremos todos los demás puntos están dentro del conjunto entorno reducido de centro 0 y radio 3 y ya está y aquí terminamos que ya era hora ¿verdad? he querido ir despacito para que se entienda bien pues ya está ahora lo corregís en vuestro cuaderno si lo teníais mal si lo teníais bien pues poned una marca un tick que diga que estaba todo correcto y también si acaso podéis poner algún que otro comentario antes de enviar el archivo con la fotografía escaneada con el escaneo y la conversión a PDF como ya os he explicado en clase bueno pues nada hasta creo que no nos dejamos nada hasta la próxima